¡Ay, ay, ay, familia! Continuamos con más en los espectáculos de Venga la Alegría y es que información importante que ha trascendido desde el fin de semana sobre la salud de Jorge Caguachín, este político, deportista y además también pues figura pública en el medio del espectáculo también muy polémico. Así es. Se dice que está enfermo, que está internado en un hospital de la Ciudad de México, grave de salud, muy grave por cierto, y bueno, hay que recordar que no es la primera vez que se encuentra delicado de salud. ¿Sabes qué? Me llama la atención que la información no ha trascendido porque justamente el reporte médico no indica cuál es la enfermedad grave de Jorge Caguachín ni tampoco han salido los médicos a decir cuál es el estado de salud actual. Amigos, familiares están tan preocupados que han asistido en este momento al hospital para saber qué es lo que está sucediendo y que les informen ya de manera inmediata. Decían que estaba a punto de la muerte, ¿no? Entonces su familia, sus amigos se alarmaron, están yendo para allá. Estamos tratando de conseguir información más fresca para mantenerlo al tanto, pero pues sí, está delicado. Sabemos que también tiene unos gustos extraños de... Extremos, sobre todo. Extremos, que se inyectó los ojos para cambiárselos de color. Claro, que padecía de una bacteria desde hace ya algunos años que tampoco le permitían estar en óptima salud y que bueno, pues desafortunadamente también lo ha llevado al hospital en varias ocasiones. Bueno, también recordemos que practicó boxeo y entonces esto de estar arriba de un ritmo es nada sencillo. Muy peligroso, claro. Bueno, el Canelo Álvarez que lleva desde los 14 años haciendo este deporte, pues llevan una disciplina y él de un día para otro dijo yo voy a aventarme arriba del rinc, ahí está. Lo vimos muy pasado de peso en sus últimas fotografías. Un cambio físico radical también, ¿no? Nos enlazamos en este momento totalmente en vivo, a quien le agradezco que nos tome la llamada el señor Jorge Caguachi Gastín, padre de Jorge Caguachi. Adelante, señor, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias, los saludo con mucho gusto. Igualmente, ¿cómo se encuentra Jorge? ¿Cuál es su estado de salud? Porque hay mucha especulación en torno a esto. Así es, gracias a Dios. Fue muy generoso con nosotros. Se le reventó una úlcera. Ok. Y se puso, se operó, ya quedó perfecto. Y se está reponiendo poco a poco. Señor. Y les agradezco que se preocupe por eso. Señor, se había comentado que incluso había tenido una infección y que tenía un virus, una bacteria en su cuerpo. ¿Esto fue real? No. Y es de que todas estas cuestiones que se dan, pues siempre se protegen. Gracias a Dios que no lo tuvo, no tuvo la... No alcanzó a tener una infección tan fuerte. Pero cuando se revienta la úlcera, pues siempre al perforar, pues tiene cierto riesgo. Pero gracias a Dios podemos estar satisfechos de que se está reponiendo. Y está bien. Y hoy se está ya en un periodo franco de recuperación. Señor, ¿qué le informaron los médicos? ¿Cuántos días estará en el hospital? ¿Cuándo saldrá? No, no. Ya salió del hospital. ¿Ah, ya salió? Ya no. Ya está ahorita en mi casa. Está ya en recuperación total. Y lo único que hay que esperar, pues es que su cuerpo ya reaccione normal. Pero no tiene ningún riesgo, gracias a Dios. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Muchas gracias por habernos atendido a la llamada, porque había mucha especulación en torno a su estado de salud este fin de semana a través, ya sabe, de las redes sociales. Y incluso hace unos minutos nos llegaba información que había perdido la vida. Pero con usted y con esta llamada confirmamos que está bien de salud, estable, y falta la recuperación de esta operación. Y en mi casa, gracias a ustedes que nos permiten aclarar. Gracias. Dios todavía no los dejó para que dé maldata. Muchísimas gracias. Buen día. Señor Jorge Cahuachi, gastín padre del señor Jorge Cahuachi. Ahora sí que venga la alegría. Ahora sí que venga la alegría. Un gustazo con Jorge Cahuachi. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Gracias! ¡Gracias!